Loco, loco, reloj Loco, loco, reloj Loco, loco, reloj La gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos Loco, loco, reloj La gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos Loco, loco, reloj La gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos No, no, por reloj No, no, por reloj Son tigres mamá Son tigres ¡Gracias!